El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reúne el clamor del pueblo. Primero, eliminar todos los tranques. Segundo, no a la violencia en todas sus formas. Tercero, asegurar el derecho al trabajo. Estos puntos no han sido respondidos por los grupos de oposición al Gobierno, participantes en el diálogo nacional. Además de la posición del Gobierno fijada por el Canciller Denis Moncada, aparte y en un comunicado, la Asamblea Nacional de Nicaragua rechazó los tranques y la violencia desatada en el país. Los diputados, en su mayoría oficialista, declararon que dichas acciones afectan la vida y salud de las personas, han impedido la libre circulación, generando intranquilidad y ansiedad a la familia nicaragüense, además de obstaculizar, según ellos, el desarrollo del comercio y generar pérdidas económicas. Así, la Asamblea condena toda forma de violencia que se ha presentado en el país. Recordemos que la minoría opositora no firma estos pronunciamientos de la propia Asamblea Nacional en Nicaragua.